L-U-L-I Luli Pampín Corren presurosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos Ay, 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 que alegres van Ay, 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 si volverán Con la pan 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 Con la D-D-D Con la pan, con la D Con la pandereta Y las castañuelas Un pastor se tropezó A media vereda Y un burrito lo ayudó Si no ahí se queda Ay, 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 que alegres van Ay, 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 si volverán Con la pan 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 Con la D-D-D Con la pan, con la D Con la pandereta Y las castañuelas Con la pan pan más Con la pan panza Con las pie piernas Con los pie pie pies Con la pan, con la D Con la pandereta Y las castañuelas Los pastores a Belén Corren presurosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos Ay, 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 que alegres van Ay, 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 si volverán Con la pan 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 Con la D-D-D Con la pan, con la D Con la pan, con la D Con la pandereta Y las castañuelas Los pastores a Belén Casi, casi, casi vuelan Casi, casi vuelan Y es que de tanto correr No les quedan suelas Ay, 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 que alegres van Ay, 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 si volverán Con la pan 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 Con la D-D-D Con la pan, con la D Con la pan, con la D Con la pandereta Y las castañuelas Hola, pequeños ¿Saben qué? ¡Está a punto de llegar la Navidad! ¡Qué maravilla! ¡Le quiero dedicar esta canción ¡A todos! A mi mamá ¡Feliz Navidad! A mi papá ¡Feliz Navidad! A mi abuela ¡Feliz Navidad! A mi hermana ¡Feliz Navidad! A mi tía ¡Feliz Navidad! A mi amiga ¡Feliz Navidad! A quien vendrá ¡Feliz Navidad! Y a quien no está ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad a ti! Amor y paz a ti ¡Deseo serenidad! ¡Felicidad a ti! 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 A mi abuelo, Feliz Navidad, a mi hermano, Feliz Navidad, a mi tío, Feliz Navidad, a mi amigo, Feliz Navidad, a quien vendrá, Feliz Navidad, y a quien no está, Feliz Navidad. Felicidad a ti, amor y paz a ti, deseo serenidad, en cada hogar, familia junto a mi, familia junto a ti, que día más especial, el día de Navidad. Feliz Navidad Familia junto a mi, familia junto a ti, que día más especial, el día de Navidad. A mi mamá, Feliz Navidad, a mi papá, Feliz Navidad, a quien vendrá, Feliz Navidad, y a quien no está, Feliz Navidad. Uno, dos, un, dos, un, dos, tres. Uno, dos, un, dos, un, dos, tres. Ya llegó la temporada, la, 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 la. La, 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 la Uno, dos, un, dos, un, dos, tres Uno, dos, un, dos, un, dos, tres Lleva a Santa en su trineo La 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 El regalo que deseo La 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 Celebramos, celebramos La 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 Va llegando con los renos La 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 Junto al árbol adornado La 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 Feliz con mi familia al lado La 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 Celebramos, celebramos La 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 Mi hogar lugar preciado La 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 Navidad por la ventana La 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 Ya llegó el invierno, empezó a nevar Armaré un muñeco para navidad Nariz de zanahoria le pondré Unos brazos de ramitas Sombrero en la cabeza le pondré Una sonrisa bonita Mi pequeño muñequito de nieve Un amigo para siempre Que el tiempo también se congele Pues yo no quiero perderte Con botones la ropita le haré Con botones la ropita le haré La bufanda y los guantes Con piedritas dos ojitos le haré Los zapatos y tirantes Mi pequeño muñequito de nieve Un amigo para siempre Que el tiempo también se congele Pues yo no quiero perderte Y si pequeños Cuando cambió la estación y el calor llegó Nuestro pequeño muñeco de nieve Se derritió Pero como la zanahoria de su nariz Es una raíz Nacieron tallos y hojas Convirtiéndose en una planta Ahora todas las navidades Un villancico le canto Me canta Mi muñeco de nieve Mi muñeco de nieve Mi hortaliza Un amigo para siempre Mi pequeño muñequito de nieve Un amigo para siempre Que el tiempo también se congele Pues yo no quiero perderte Ya llegó el invierno Empezó a nevar Armaré un muñeco para navidad En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Pastores venid Pastores llegan Adorad al niño Adorad al niño Que ha nacido ya Pastores venid Pastores llegan Adorad al niño Adorad al niño Que ha nacido ya Pastores venid Pastores venid Pastores llegan Adorad al niño Adorad al niño Que ha nacido ya Pastores venid Pastores llegan Adorad al niño Adorad al niño que ha nacido ya Al niño miró la Virgen A la Virgen San José Al niño miran los dos Y se sonríen los tres Pastores ven y pastores llegar Adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya Pastores ven y pastores llegar Adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya No sé si será el amor No sé si serán mis ojos Más cada vez que te miro Me pareces más hermoso Pastores ven y pastores llegar Adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya Pastores ven y pastores llegar Adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya ¿Será posible? Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Allí vive el rey Herodes Allí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella que los reyes magos guía Hacia Belén para ver a Dios hijo de María Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino Y alegres se van con ellos para ver al tierno niño Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hasta el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su linaje Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis Recogido tu rebaño A donde vas pastorcito Voy a llevar al portal Rejezón, manteca y vino Campana sobre campana Y sobre campana dos Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis Caminando a la ventana Caminando a medianoche ¿Dónde caminas pastor? Te llevo al niño que nace Como Dios mi corazón Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis Recogido tu rebaño ¿A dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal Rejezón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargaitos de juguetes, cargaitos de juguetes Para el niño de Belén Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando Caminito de Belén Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo Pide el niño de beber Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua, mi vida No pidas agua, mi vida No pidas agua, mi bien Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios Y no se puede beber Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que tengas felices fiestas Feliz Navidad Venimos a dar cariño y bondad Felices, felices fiestas Feliz Navidad Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Feliz Navidad On vous souhaite un joyeux Noël On vous souhaite un joyeux Noël On vous souhaite un joyeux Noël Et une très bonne année Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Feliz Navidad Un feliz Natal Un feliz Natal para todos Un feliz Natal para todos Un feliz Natal para todos E Ano Novo también Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Que tengas felices fiestas Feliz Navidad Un feliz Natal para todos 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 And a happy new year Ya llegó el invierno, empezó a nevar Al maré un muñeco para navidad Nariz de zanahoria le pondré Unos brazos de ramita Sombrero en la cabeza le pondré Una sonrisa bonita Mi pequeño muñequito de nieve Un amigo para siempre Que el tiempo también se congele Pues yo no quiero perderte Con botones la ropita le haré La bufanda y los guantes Con piedritas dos ojitos le haré Los zapatos y tirantes Mi pequeño muñequito de nieve Un amigo para siempre Que el tiempo también se congele Pues yo no quiero perderte Mi pequeño muñequito de nieve Un amigo para siempre Un amigo para siempre Que el tiempo también se congele Pues yo no quiero perderte Ya llegó el invierno, empezó a nevar Armaré un muñeco para navidad Muy bien muñequito Muy bien muñequito Hola pequeños Vamos a disfrutar juntos De una de las canciones más conocidas Y cantadas en época de navidad Hay varias versiones Les canto mi favorita Ya se la saben Navidad, navidad Hoy es navidad La alegría de este día Hay que celebrar Navidad, navidad Hoy es navidad La alegría de este día Hay que celebrar Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es navidad Los niños con canción La gran nueva dan En este día de amor Y buena voluntad Navidad, navidad Hoy es navidad La alegría de este día Hay que celebrar Navidad, navidad Hoy es navidad La alegría de este día Hay que celebrar Pequeños, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es navidad Los niños con canción La gran nueva dan En este día de amor Y buena voluntad Navidad, navidad Hoy es navidad La alegría de este día Hay que celebrar Navidad, navidad Hoy es navidad La alegría de este día Hay que celebrar Navidad, navidad Hoy es navidad La alegría de este día Hay que celebrar Navidad, navidad Hoy es navidad La alegría de este día Hay que celebrar La alegría de este día Hay que celebrar La alegría de este día Hay que celebrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!